Listas dinámicas, o sea, implementar operaciones de lista, insertar un nodo, sacar un nodo, recorrer una lista, si lo permite, una pila, una cola, un árbol, y manipular alguna lista, o sea, dada una determinada estructura, nodo, y tal mecanismo de lista dinámica, y implementar tal tarea. Después de C++, manipular objetos, declarar clases, implementar métodos, correctamente, herencia, constructores, destructores, manipular punteros a objetos, manipular vectores de objetos, O sea que hay bastante, como tema, es bastante largo, no voy a agregar polimorfismo, básicamente, polimorfismo en sí no es mucho más, pero sí, es otra, no van a tener mucho tiempo de práctica tampoco. Así que, iría a esta herencia. Sí, tema importante, el tema, memoria dinámica en C++. Repasen el uso de operadores new, delete, con objetos o variables comunes, simples o con vectores. Pueden seguir usando malloc, pero para lo que corresponda. Acuérdense que el new, el delete, va a ser obligatorio cuando usamos objetos, porque el new llama a los constructores. Inclusive una variable entera en C++ es un objeto, entonces... Inclusive para una variable entera debería usar new. Entonces, constructores, destructores, memoria dinámica, sobrecarga, temas que seguro van a estar, probablemente más de una vez. Y bueno, listas, un procesamiento no demasiado complicado, recorrer, cargar una lista, recorrer, buscar un valor, eliminar un valor, algo así. Con respecto a herencia, principalmente, implementar una estructura de herencia. Hoy les voy a mostrar un par más de ejemplos. Y implementar una estructura de herencia en función, por ejemplo, algo así. Dada una definición, una diagrama de clases con una estructura de herencia como esta, implementarla, solamente la declaración de las clases y con ese tipo de herencia que sale allá abajo. Algo así podría ser un ejercicio. Obviamente no tiene ningún atributo ni ningún método esto, es solamente relación entre clases. No hace falta escribir ninguna función, solamente declaraciones. Y dentro de una estructura de herencia puede haber que implementar algún método particular, pero no métodos, no es que sean todas clases implementadas completa. Completamente. Bueno. Retomando el tema de herencia. Con respecto a los calificadores de accesos, trabajen con un, háganse un código como este. Donde tengan tres clases, una clase base con tres atributos, uno privado, uno protegido, uno público. Una clase derivada. Que deriven, que tenga también esos tres atributos propios. Y pueden hacer una clase nieta. De manera tal de poder observar qué acceso hay desde la clase nieta a los atributos privados, protegidos y públicos de sus clases madres. Este puede ser un buen ejercicio para que ustedes repasen qué cambia si yo hago herencia protegida, privada o pública. Entonces. Van a ir cambiando los tipos de herencias para ir resolviendo los errores de compilación. Por ejemplo. ¿Por qué atributo privado? Este atributo es inaccesible desde la clase nieta. Atributo privado está definido en la clase derivada como privado. O sea, es un atributo privado de la clase anterior. Entonces. Profe, ¿estás compartiendo? Porque yo no estoy viendo nada. Estoy compartiendo la pantalla. Yo sí veo. O sea que. Tengo un solo monitor ahora, así que. Disculpe. No tenía el pin en el cosa. Además de pila y cola, la estructura de árbol también es bastante probable que salga. Sí, sí. Árbol binario, sí. Es lista dinámica, simple o doble. Pila, cola y árbol. Con listas dinámicas todo eso. Las listas dinámicas son las más fáciles, en realidad. Porque uno lo manipula. La recorre a través de los punteros. Entonces puede hacer cualquier cosa. La pila y la cola tienen la complejidad de que está restringido el modo de uso. No se puede recorrer nodo por nodo. Solamente hay que usar un extremo. Entonces, buscar un elemento en una pila o una cola significa vaciarla. En un árbol es diferente. En un árbol se crea y después no se lo toca. De hecho, creo que no vimos el código para eliminar un elemento de un árbol binario. No se suele hacer la operación de eliminar un elemento de un árbol. Creo que les había dicho que un árbol se crea y se usa como una base de datos. No se... Como una biblioteca. Se consultan elementos de ahí, pero no se suelen eliminar. Se puede, por supuesto, eliminar un nodo de un árbol. Pero no es algo que suele... Puede hacerse complicado. Igual unir árboles. Como les van a ver en el Daitl hay ejercicios de árboles bastante más complicados. Unir dos árboles, rearmar el árbol. Entonces, con árbol binario, básicamente es crear el árbol, insertar nodo y recorrerlo en los tres modos de orden. Eso solamente. La función insertar nodo y las tres funciones de recorrido. Cualquier programa que se les pida con árbol binario va a usar esas cuatro funciones, nada más. Así que en sí, tengan esas funciones a mano, tengan las funciones de cada una de las listas. Creo que de todas las listas les dejé un ejemplo de función. Y utilizando esas funciones tienen que procesar. Bueno, les decía, acá se me agregó la clase derivada 2 y 3, como ejemplo, pero tengo una clase base, una derivada, con atributos... Con cada uno de los atributos, por favor, vayan probando las combinaciones. Acá la clase inieta deriva en modo protegido de la clase derivada. Saco la herencia múltiple. Entonces, desde la clase inieta, observen, prueben las distintas combinaciones para resolver estos errores que aparecen. De la clase inieta de la clase derivada, madre, y a la clase abuela, en este caso. Eso es lo que me restringe el tipo de herencia. Más allá del atributo que tenga, del calificador que tenga cada uno de las múltiples. Bueno, un ejemplo típico de clase era este. Siguiendo con lo mismo que les he estado dando. Persona, alumno. Un alumno que deriva de persona. Puede ser después personal, por ejemplo. Tengo una clase base. No me acuerdo si la semana pasada... Les había comentado que cuando se crea una clase de la clase de alumno, en este caso, se va a crear primero una clase persona, un objeto de la clase persona. En este caso, con esos cuatro atributos. Por lo tanto, antes de crearse el alumno, primero se va a crear un objeto persona, que va a servir de base para después crear el objeto alumno que es derivado. Entonces, yo defino la clase persona. En este caso, podrá tener bool... Le pongo un solo atributo por ahora. La clase derivada de alumno... Que deriva... De persona... Me va a agregar, por ejemplo, un legajo. Cuando se cree un objeto de alumno, el objeto de alumno necesita crear previamente una persona. Y una persona necesitaba, en este caso, un bool. Entonces, el alumno se va a crear con un bool y con un entero para su propio legajo. ¿Cómo voy a implementar el constructor ahora? El constructor de la clase... Alumno... Tiene que llamar al de persona. Exactamente. Antes de construirse un objeto de alumno, o sea... Cuando hablamos antes de construirse, estamos hablando de que... Antes de que se ejecute cualquier código que esté entre las llaves. Entonces, antes de que se ejecute cualquier cosa que yo pueda poner ahí, se va a llamar a otro código, que es el código del constructor persona. Entonces... Esto hará algo así. Como haga lo que yo haga... Desde el constructor no tengo... Por más de que yo acá pueda hacer lo mismo y decir sexo igual a ese... Y le bajo igual a L... Que de por sí... Que de por sí no voy a poder hacer esto porque este atributo es privado de la clase persona. Por más de que yo pueda, lo hiciera protegido al atributo sexo de persona... Se va a ejecutar primero el código del constructor de la clase persona. Antes de que se haga esto. Entonces, acá no es script, no es grave. Supongamos... Va, primero que me va a dar error de compilación. ¿Qué error de compilación me va a dar esto? Además de que el atributo sexo es privado. Acá hay un error de compilación. ¿Alguno se da cuenta? ¿El nombre de la variable? No, creo que yo lo arreglé. Sexo es bool, le pongo exe. Le puse mayúsculo a las dos. No, no. Hay otro error de compilación que es implícito. Que no se ve... Lo que estaba diciendo recién. Cuando se ejecute, se cree un objeto... En realidad el error de compilación va a aparecer cuando... Va a ser de ejecución. No de compilación. Cuando se cree un objeto alumno... Primero se va a llamar el constructor de... Persona. ¿Y qué error va a surgir acá? No puedo acceder a la variable... Bueno, ese es uno. ¿Cuál es el otro error? Bien, ese es uno de los errores. A ver si me aparece. Bien, ahí me parece que hay un error. ¿Cuál puede ser? Y me aparece en el propio título... Acá me aparece el que ya me dijeron. Sexo es privado. Entonces, por más de que alumno hereda de persona... No tiene acceso a los atributos privados. ¿Y qué error tengo ahí? ¿De llamar al constructor de persona? Sí. ¿Y por qué da error al llamado del constructor de persona? Fíjense que yo le mando un true y un uno. O sea que estoy mandando los dos argumentos. ¿Qué cosa estoy violando? No violando, sino que falta. Cuando llegue a esta línea, se va a ejecutar qué función. Antes de hacerse eso... Les falta... Ah, disculpe, lo acabo de ver. Les falta dos puntos y el de dónde hereda. O sea, la clase donde hereda. Sería dos puntos, persona... Ah, sí. No, acá está eso. ¿Alumno heredio de persona, público? La herencia está. Acá está definida la relación de herencia. Entonces, el error que me da que es sexo es privado. No es que no sabe qué es. Sino que es privado. El error va por otro lado. Yo aquí tengo un... Un programa que hice de práctica de herencia. Sí. Y en el constructor... Estuve investigando y la sintaxis me indicaba porque vi... Que después de cerrar el paréntesis tengo que añadir... El constructor del... Sí. De la base, sí. No es obligatorio. Lo podés hacer. En este caso... Sería obligatorio... ¿Por qué razón? Si yo no lo pongo, ¿qué se va a ejecutar? Constructor por defecto de persona que no tiene ningún... Bien. Exactamente. No tengo ningún constructor por defecto en persona. Entonces, el error que me dice es que no existe el constructor por defecto persona... Paréntesis sin argumentos. Entonces, tengo dos opciones. O bien, creo un constructor por defecto que lo puedo crear simplemente haciendo eso. Que no va ahí en realidad, va acá arriba. Ahí estoy creando un constructor por defecto. Pero puedo no querer hacer eso. Sino que obligar al usuario que siempre se cree... El objeto con algún valor. Y para hacer eso... Tengo que hacer explícito acá a qué constructor se va a llamar. Más que nada, no tanto a qué constructor porque hay uno solo, sino a qué argumento se le va a pasar. Entonces pongo dos puntos y pongo... El constructor que quiero llamar. En este caso hay uno solo. Y le paso el argumento que necesita. Entonces, en este caso es obligatorio hacer el encadenado de constructores. Entonces, sigue el error de que ese hecho es privado. Pero ya no necesito hacer esta asignación porque la hace ese constructor. Entonces, quedaría así el código. Entonces, este encadenado de constructores no es obligatorio. Si yo no le agrego acá se va a llamar a un constructor por defecto, sí existe. Y si no existe me va a saltar el error de compilación. Bueno. Si... ¿Qué pasa en un caso de herencia múltiple? Creo que lo iba a usar con... Voy directo a esta clase de dispositivo. Bueno. Acá tengo una Esta relación de herencia Una clase base de dispositivo Que va a tener un bool encendido Un método configurar Y un constructor Que no recibe nada Tendré otro dispositivo Impresora que herida de dispositivo Tiene esos dos atributos Y otro dispositivo escáner Que herida de dispositivo Y una clase final derivada multifunción Que deriva Tiene un escáner y un impresor Esto es bastante típico En las bibliotecas De hecho En las bibliotecas de sistema operativo Hay una clase madre General que es Dispositivo de entrada y salida Y todos los dispositivos de hardware Hereden de esa misma clase base Donde la clase madre Tiene métodos estándares Y atributos Que cualquier dispositivo va a necesitar Un nombre Una dirección de memoria Etcétera Y Se me genera toda una estructura de herencia Sellar tiene una clase madre Que es objeto Se llama Entonces Toda variable De Cualquier cosa del lenguaje Es Hereda de esa clase Entonces Esta estructura De herencia múltiple Aparece un montón O de herencia Todo Todo hereda De una sola clase madre Esto es bastante común En Las bibliotecas Recuerden que Más allá Del lenguaje Y de sintaxis Y demás Van a trabajar después Con Bibliotecas En C++ Se Simplifica un poco El uso de bibliotecas Con el mecanismo de clases Y herencia de clases Entonces En lugar de tener que estar agregando Una biblioteca string Una biblioteca tanto Acá las agrego Pero Todo está vinculado Todo está relacionado Con Con Relaciones de herencia Bueno La definición va a ser así Acá la he agregado Pero Supongamos Un dispositivo Puede tener Un método Encendido Apagado Así me queda La relación De gerencia Profe Me coloco Un poquito El protect Y después El public Junto El protect Lo pongo Para que La clase Acá está Lo puse El traje Pero está vacío ¿O no? No es necesario No es necesario A ver Creo que lo moví Yo Por error No No Debe 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 Cada vez Que pones Una de Estas Palabritas Se cambia El Podés Ir Alternando Podés Crear La clase Con los Tres Atributos Y vas Metiendo En el Medio Y En este Caso Debe 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 No hay Problema De Que quede Debe 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 Si no Hay Nada Después No Va A ver Nada Ningún Atributo Protegido En este Caso Y El Public Vuelve A Cambiar A Public Si Quero Lo Saco Si No No Molesta Visualmente Bueno Pensé Que Estaba Ahí Por Algo Especial No No Esté Debe Estaba Probando Algo Con Con Un Otro Atributo Bueno Esto Sería Una Herencia Múltiple La Multifunción Va A Tener Una Impresora Y Un Scanner Entonces Si yo Ahora Me voy Al Main Y Creo Un Objeto De Tipo Multifunción M1 Tener Tener Gracias. Gracias. Puse todos los constructores vacíos que no hacen nada. Podría haber puesto esa poner las llaves sin nada. Quiere decir que esa función no hace nada. Es equivalente a no haber puesto nada y que el compilador me cree un constructor por defecto vacío. Si yo declaro al constructor como protected, ¿solamente las clases que hereden de esa clase van a poder crear un objeto de la clase base? El constructor sí o sí tiene que ser público. Primero. No podría ser protegido o privado. Podríamos probar. La verdad que no. Tiene que haber por lo menos un constructor público. Acuérdate que si vos creas uno protegido y nada más, no te va a compilar porque te va a pedir el compilador que haya un constructor público. No estoy seguro si es posible crear un constructor protegido aparte de constructores públicos. Eso es la verdad que lo podremos probar. Pero solo constructor protegido no porque tiene que haber uno público. El constructor sí o sí tiene que ser público. Porque bueno, la función del constructor es ser usada desde fuera de la clase. Lo que sí tiene, ya lo vamos a ver, un mecanismo para que no sea posible crear una clase base, que es la clase abstracta. La clase abstracta no se puede crear un objeto de la clase base. Bueno, entonces, volviendo a esta estructura de herencia múltiple, donde yo tengo la clase multifunción que contiene una impresora y una escáner. Fíjense qué pasa. La multifunción contiene, está formada por una impresora y por una escáner. Acá veo en debug, veo mi objeto M1, que es la multifunción, contiene un escáner, está construido a partir de un escáner y una impresora. Ambos, escáner e impresora, son dispositivos independientes y tienen cada uno su atributo encendido. O sea que en la memoria, yo tengo el objeto multifunción, tengo unidos, tengo agrupados un objeto escáner y una impresora, y ambos son dispositivos totalmente independientes. Por eso podría estar prendido el escáner y apagada la impresora. Porque serían independientes. Cuando se construye, entonces, la multifunción, se va a construir en primer lugar un objeto escáner, y para construir un escáner, se va a construir un dispositivo. Luego, se va a crear una impresora, para lo cual primero se crea un dispositivo. En el archivito este que les había mostrado, figura en la clase círculo, cilindro y esfera, cuál es el orden de creación, ocurría eso, cuando yo creo una, para crear una esfera, primero se crea un círculo, para un cilindro primero se crea un círculo, y se destruye un orden inverso, acá pasa similar, solo que el orden va a ser ese. Primero, un escáner, o sea, antes de llamarse el constructor de multifunción, se va a llamar el de escáner, pero antes de llamar el de escáner, se va a llamar el de dispositivo. Recién ahí se va a crear el escáner, y antes de pasar a multifunción, se va a volver a ir a impresora, primero a dispositivo, después a impresora, y después a multifunción. Esa es otra pregunta que suele aparecer, más que nada de teórica. ¿Cuál va a ser el orden de creación de este objeto? Ahora, si yo digo que mi multifunción en sí es un dispositivo único, no es que simplemente una agrupación de dos dispositivos independientes, sino que es un dispositivo único, y yo quiero que haya un solo atributo encendido, yo lo que tengo que hacer es que, este objeto multifunción, en realidad, o sea, lo que se implementó acá no fue esto, que tanto impresor y escáner derivan del mismo dispositivo. Lo que se me formó acá fue una impresora con su propio dispositivo, y una escáner con otro dispositivo. Cada uno tiene su atributo encendido, y se me forma esta estructura de herencia, de relación de objetos. La definición es esta, porque la clase impresor y escáner derivan de la misma, pero el objeto que se cree de esta relación de herencia va a estar formado de esta manera. va a tener, como se ve acá en el listado este, va a tener un escáner, una impresora, que van a ser bloques, van a ser bloques independientes, y luego la multifunción le agregará elementos propios, pero todos bloques independientes. Si yo, por el contrario, quiero que todo esto sea reconocido como un único dispositivo, yo lo que voy a querer es que se me forme algo así. Tengo un solo dispositivo, que contiene a todos, contiene a la impresora, al escáner, y a la multifunción. Entonces, esa diferencia, se logra haciendo que la relación de herencia sea lo que se llama herencia diamante, que me va a permitir que cuando yo cree un objeto, en esta situación, un objeto que deriva de clases, que algunas de esas clases van a derivar de la misma, yo lo que voy a hacer es declarar esa herencia como virtual. Entonces, yo voy a decir que escáner deriva de dispositivo, pero que hay otra clase, tengo que decirle de alguna manera, que hay otra clase que también va a derivar de dispositivo, pero que cuando se utilicen juntas en una clase nieta, en realidad van a estar derivando del mismo dispositivo, no de dispositivos distintos. Entonces, eso lo hago acá. Ok. Entonces, acá aparece la herencia virtual. Lo tengo que hacer en la parte de arriba del diamante. O sea, acá si impresor y escáner derivan de dispositivo, esta herencia la tengo que hacer virtual. Para que cuando se cree un objeto impresora, se va a crear un dispositivo, y luego, cuando escáner quiera crear otro dispositivo, el compilador se va a fijar si es que no existe ya un dispositivo para ese objeto multifunción. Si ya se ha creado previamente un dispositivo. Entonces, eso lo indico en las clases que deriven del dispositivo. Y ahí uso una herencia virtual. Esto obviamente va a ser muy útil en hardware, porque cuando estoy modelando dispositivos de hardware, porque normalmente yo voy a estar modelando un dispositivo único que tendrá distintas funciones, pero y que los quiero ver lógicamente de esa manera. A ver si me la muestra... A ver si me la muestra... Bueno, entonces haciendo la herencia virtual Lo que voy a lograr es eso No sé si acá lo podré ver A ver si le cambio el valor Fíjense, cambio uno Cambia el que yo cambie, le pongo cero Se cambian los dos Eso lo ven en la pantalla Si yo deshago la herencia virtual Y pruebo lo mismo Entonces poner virtual acá lo que indica es que Cuando se vaya a crear un objeto Que hereda de múltiples clases Primero, antes de llamar al constructor de la clase madre Se fije si es que no se ha creado esa misma clase En la ejecución del código Porque yo puedo tener Ahora Me voy al atributo de este Fíjense que ya tiene valores distintos Si yo modifico son dos valores distintos Entonces yo acá tengo Que el escáner está apagado Y la impresora prendida Entonces imagínense si yo tengo No sé, un puerto serie Que el puerto serie Está formado por un puerto Que transmite Por un canal transmisor Y un canal receptor Yo voy a querer Puedo querer que el puerto serie El puerto serie es uno solo Si está conectado o desconectado Es que tiene un cable o no Puede ser que si no tiene cable No me sirve No voy a poder usar Uno u otro Entonces puedo querer modelarlo de esa manera Como un dispositivo único Por más de que esté conformado por varias partes ¿Esta diferencia se entiende? Además de que En este caso Bueno, está asociado con un hardware Puede tener un significado físico Pero en la práctica Si yo tengo En este caso Tuvieron un atributo Por ejemplo Número de serie El número de serie sería único Para la multifunción No es que la impresora Tendría su número de serie Y el escáner otro número de serie Entonces No quiero No quiero duplicar Ocupar memoria Ni tampoco quiero tener valores diferentes De algo que debería ser único Entonces Bueno Este es el problema de herencia diamante Aparece bastante Y Si yo quiero que El objeto de la clase base Se Genere una copia O un nuevo objeto de la clase base Para cada una de las ramas Hago la herencia Común Y si no Yo quiero que sea una sola rama Que se forme el diamante En ejecución Tengo que usar herencia virtual Puedo parecerme a algo como esto Tengo un diamante Después con otra herencia múltiple Tengo dos clases La clase A y la clase D Que me generarían este problema Más aún La clase D Tiene su propia clase B Y clase A Y otra clase C Con otra clase A Por lo tanto Cuando cree Bueno acá no Se me va a generar con el A Con el problema Pero podría generarse Cuando se pretenda derivar de E Y de F Porque uno programa la clase Pensando en Hacia arriba Cuando yo programo Escribo una clase Yo voy a pensar Qué relación Qué tipo de relación Voy a tener con la clase madre A través de este atributo Acá indico Qué tipo de herencia Tengo Qué relación de herencia Tengo con la clase madre Y con los atributos O sea Hacia arriba un lugar Y con los atributos Protegidos y públicos Defino El acceso Que van a tener Las clases derivadas O sea Un lugar hacia abajo Pero No tengo control Acerca de Que venga Otro programador Y empiece a heredar De E De F Hacia abajo Y genere Otros problemas Entonces yo tengo Que asegurarme De que si viene alguien A derivar una clase De E F Y Z Se genere Se construye Correctamente Los objetos De E B C A Bueno Esto más o menos Más o menos Se entiende No sé si lo vieron Llegaron a ver Con Gonzalo Sería el último Calificador De Público, privado, protegido Y virtual Sería el cuarto Tipo de herencia Refe También se podría Directamente Heredar De dispositivos Que sea una clase Multifunción Y que implemente Dos clases abstractas Que sea Scanner Impresora No serían clases abstractas Scanner Impresora Lo que vos podés hacer Es una clase anidada Por ejemplo Una clase que derive De dispositivo Y que incluya Anidado Una clase Un objeto Scanner Y un objeto Impresora No sé si algo así Pregunte Si es Se yo en la clase Multifunción La hago que herede De dispositivo Y que incluya Un escáner Y una impresora No sé si preguntaba Algo así Lo puedo heredar Directamente De dispositivo Y que esto Incluya Un escáner O impresora O que no incluya Nada Que incluya Perdón Que incluya Atributos O cosas Totalmente Distintas Propias Pero cualquier clase Puede heredar De dispositivo No sé En qué preguntarás En particular No, no Pasa que Por ahí Me se me va un poco La cabeza Con Con Java Pero Tiene la 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 posibilidad Esa De De implementar Una interfaz Que bueno Sería Más que nada Una clase Abstracta Yo podré Dar de una clase Base E implementar Clases abstractas Sí Ahí vamos a eso Cuando Diseñas La estructura De clase En lenguaje Que sea Tenés que pensar Qué te interesa Cómo te interesa Modelar la relación Hay una Se confunde mucho Lo que es Una colección Cuando yo digo Por ejemplo Esto La multifunción Contiene una impresora Y una Y un escáner Eso no necesariamente Va a ser una herencia Una herencia Sería cuando En la práctica Tengo realmente Un dispositivo Que va a tener Métodos De ambos Pero si quizás Yo tengo Una impresora Y un escáner Distinto Realmente Que son dispositivos Independientes Capaz que yo Lo que quiero En realidad Implementar Es esto Un objeto O una clase Que Controla Dos dispositivos Distintos No que herede De ellos Sino que simplemente Los controla Los manipula Es similar A por ejemplo Ocurre Una confusión Similar Cuando uno pide La clase Figura La clase Cuadrado Derivada De la clase Punto Por ejemplo Porque un cuadrado Se define Con cuatro puntos En realidad No es que un cuadrado Sea un tipo Particular de puntos Sino que un cuadrado Necesita O contiene Cuatro puntos Eso no sería Una herencia Yo lo puedo Modelar Como una herencia Pero No sería Lo más lógico Quizás Entonces Que el lenguaje Te lo permite Te lo permite Cómo lo vas A implementar Va a depender De cómo Quieres que funcione Bueno Yendo a lo que Decís vos Decime No, no Perfecto Digo Yendo a lo que Me decís vos Quería seguir Con el Por ejemplo Esta jerarquía De clases Yo tengo Tres clases Que derivan De La clase Componente Bueno Bueno Implemento Rápidamente Estas tres Clases Tengo Una clase Componente La clase Componente Le voy a poner Solamente Una string Ahora ¿Cuál es El string Que string Usamos Para hacer Malo Por defecto ¿Qué les parece? ¿Lo conocen? En lugar De hacer Eso ¿Qué usaría En una string? ¿O qué les dio Gonzalo? Dos comillas Bueno Es una posibilidad Una comilla Vacía ¿Null? No 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 Dejamos Usar En otra biblioteca Bueno Ehm 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 Ese es simplemente El nombre Al tener definido Un objeto El string Ya es mucho más fácil Copiar cada adeno Simplemente uso Los operadores Ya están sobrecargados Para Ehm ¿Se podrá? No No Ya está sobrecargado El operador igual Para Un string Y que usa Ahora con copio Entonces Ya está sobrecargado El operador igual Por lo tanto Lo manipulo así Ehm Por ejemplo La clase inductor Variedar De Componente Y voy a ponerle Un atributo Int Corriente Y esto va a recibir Un Nombre Y una corriente Entonces encadeno Con componente Nombre Y acá hago Corriente Corriente Igual a C Algo similar A de Un capacitor Bueno Aquí tengo La clase componente Que tiene un nombre Dos clases derivadas Inductor Capacitor Y le agrego rápido La resistencia Pensé que los había subido Este no está Si no esta noche Se lo subo Ahora Terminemos Porque estuve revisando Un par de ejercicios Los ejercicios Que tenía De la guía De la guía vieja Y la verdad que no me Gustan No No los vi De esta adherencia En el caso Ah entonces No No es el suelo Entonces Porque Así tengo Que estudiar Bueno Entonces Esto Tengo tres clases derivadas Y una clase componente Un programa Que permite Cargar un listado De componentes Entonces ¿Cómo voy a hacer Cuando yo tengo Por ejemplo Acá Quiero cargar Un listado De Objetos Que pueden Estar dentro De esta estructura De adherencia Yo puedo Hacer un vector De Un vector De objetos Pero Lo voy a tener Que manipular Con punteros Entonces Yo lo que voy a usar Es un puntero En el componente Y por ejemplo Si quiero hacer Diez elementos Diez componentes Lo que voy a manipular Es vector A puntero Porque Como les había Como habíamos hablado La semana pasada Cada Objeto Según Si es Inductor Capacitor Resistencia Componente Si bien está basado En un componente Tiene distintos tamaños El componente Tiene un string Un valor Un entero Y dos enteros Perdón El inductor Le agrega dos enteros El capacitor Le agrega un entero Y un booleal Entonces En la práctica Tienen distintos tamaños No podría usar Un vector De componentes Podría llegar A usar un vector Del objeto Que tenga el tamaño Más grande Pero Sería más rebuscado Lo que me permite El lenguaje C++ Es Manipular Objetos Derivados De una sola clase A través de un puntero De la clase base Entonces Esto es Lo que si me permite El El lenguaje Entonces puedo cargar Un vector Ahora Ahora Como yo Estoy utilizando Un puntero En algún momento Voy a tener que Pedir la memoria Reservar la memoria Entonces Yo le pondré Algo como Le voy a pedir El tipo De componente Y luego Con lo que lea Voy a Entrar en un switch Y aquí Cargaré Por ejemplo El caso En que me pida Un inductor Yo lo que voy a Crear Es Voy a decir que El elemento Y ¿Qué cosa? Voy a tener que Crear un inductor ¿Cómo reservo Memoria para Crear un inductor? Con new ¿Qué más? El tipo Inductor Y acá podría Crearlo vacío O directamente Haber pedido El nombre Y En este caso Le he puesto Y un entero Entonces le puedo poner Ya directamente Un nombre No sé L1 Y no sé 2V 2A ¿Y ese ya me puede ser La referencia? New Devuelve un puntero Igual que Malloc Y PI Es un puntero A componente Esto devuelve Un puntero Inductor Como inductor Heredia de componente Yo lo puedo Asignar a Un puntero A componente Entonces Esta va a ser La estructura Típica Que van a ver De introducción A polimorfismo Todavía no es Polimorfismo Entonces Pero esta es Una característica Del lenguaje Que me va a permitir Perdón Esto tendría que ser Así Así Entonces Esta sería La estructura Típica De Básicamente Crear Objetos Dentro De una Estructura De herencia ¿Qué es lo Que logro? Poder Crear Colecciones De objetos Dentro De la Estructura Sin tener Que estar Fíjense Que algo Así Hacíamos Con Listas Dinámicas Acá Ese Mecanismo Dinámico Que yo Voy a Poder Crear Un Objeto U Otro Me lo Permite Porque Todas Las clases Son derivadas De una Sola Clase Base Por eso Es que Las bibliotecas Las grandes Bibliotecas Por ejemplo El framework .net O bibliotecas Del entorno De Python O demás Tienen Una clase Madre Usualmente abstracta Que es madre De todo Entonces Yo Directamente Puedo Combinar Armar Combinaciones De cualquier Objeto Porque todos Derivan De la Misma Clase Obviamente A través De un puntero A la Clase Base Entonces ¿Qué puedo Querer Hacer yo? Utilizar La clase Base Componente Solamente Para que Me permita Agrupar Resistencias Inductores Y capacitores Pero No creo Que se No quiero Que se me Cree Ningún Componente Que no Sea De estos Tres Tipos Un poco Lo que Decía Su compañero Recién Entonces Yo no Quiero Que se Cree Que sea Posible Crear Un Componente De la Clase Base Un objeto De la Clase Base Para hacer eso Tengo que Hacer La clase Base abstracta Qué quiere Decir Una clase Abstracta Lo vieron La clase Abstracta Es una Clase Que Tiene Algo Que Está Incompleto Los métodos Son Virtuales Sí Creo que La definición Completa Es Pero abstracta Una clase Que está Incompleta Es Vos podés Tener un Método Virtual Pero Igual Bueno Un método Virtual Es un Método Que No está Que puede No estar Implementado En esta Clase O sí Pero que Puede Estar Implementado En otras Clases Si quieren Lo que puedo Poner Es Esto Seout Componente Entonces Voy a decir Que Inductor También Tiene Su método Mostrar Cuando yo Hago Esto Estoy Redefiniendo Algún Método Es como Una Sobrecarga No Atención Resistor Entonces Yo creo Acá El vector De 10 Objetos De tipo Componente Que puedo Tener Inductor Resistor Capacitor Entonces Yo lo que Puedo Hacer Después Es Recorrer El vector Y Mostrar Cada Uno De los Llamar El método Mostrar Perdón Que debo Poner Ahí No va El punto Que va Lecha Lecha Es un vector De punter Entonces Así como puedo Yo crear Un vector Y agrupar Objetos De distinto Tipo Siempre y cuando Deriven De la misma Clase Base Yo voy A hacer Esto Para poder Después Acceder A cada Uno De los Elementos Y usarlos Entonces Yo voy A poder Acceder A cada Elemento Y llamar A los Métodos Que Correspondan Entonces Cada Uno De los Objetos Va A tener Un Método Mostrar En este Caso Pero También Podría Ocurrir Que Alguno De los Objetos Tenga Su Método Propio Entonces Por ejemplo Yo podré Poner Acá Set Polaridad Que eso Solamente Es válido Para El Capacitor Entonces Si yo Tengo Un método Acá Set Polaridad Ese Método Solamente Va a Ser Válido Eso Hay que Tener Cuidado Con La Referencia Null Que Si Da Justo Que Hace Referencia A Un Componente Tipo Resistencia O Inductor No Encontra El Método ¿Verdad? Si Acá Puede Saltar Un Error De Ejecución Yo Quiero Llamar A Un Método Que No Pertenece A A Ese Objeto Entonces ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Como Este método No existe En la clase Base Como Este método No existe Para todos Los Objetos Pero Alguno De Los Hijos Podrá Tenerlo Lo Tengo Que Decir El Compilador En la Clase Base O sea Que Lo Voy Tener Que Agregar En la Clase Base En la Clase Base Deberé Agregar Un Método Llamado Set Polaridad Que Reciba El Bull Pero Este Método No tiene Sentido Para Mi Componente Solamente Tiene Sentido Para El Capacitor O sea Que No Debería Usarse Nunca Para Un Componente Solamente Para Un Capacitor Entonces ¿Qué Hago? Le Digo Que Ese Método Es Virtual Para Avisarle Que Alguno De Las Clases Que Derivan Lo Van A Implementar Igual Que Pasó Con El Método Mostrar Todos Tienen Un Método Mostrar Pero Puede Ocurrir Algún Método Que No Es De La Clase Componente Sino Que Alguno De Las Otras Clases Lo Va Implementar Y Más Aún Puedo Decirle Que Ese Método No Existe O No Debe Ser Usado Para La Clase Base Es Igual A Cero Y El Igual A Cero Lo Hace El Método Virtual Puro Eso Quiere Decir Que Ese Método Para La Clase Componente No Está Definido Y Y Qué Otra Implicación Implicancia Tiene Cuando Yo Agrego Un Método Virtual Puro En Una Clase Y Que Va A Ser abstracta Y Nunca Voy A Poder Crear Un Objeto Del Tipo Componente Entonces Si yo Tengo Ahora Una Clase Base Abstracta No Voy A Poder Crear Ahora Que Me Ayuda El Método Que Sea Virtual La Palabrita Virtual Me Va A Ayudar En Esta Función En Mostrar Y Ahí Aparece Lo Que Es El Polimorfismo El Uso De Las Funciones Virtual Es Lo Que Me Indica Si Yo Tengo Método Mostrar Cuando Yo Lame Acá A P Mostrar Siempre Me Va A Ejecutar El Método Mostrar De Componente De La Clase Base Pero Si Yo Le Digo Que Mostrar Es Virtual Se Va A Fijar Acá Si Lo Que Va A Mostrar Es Un Componente Un Resistor Un Inductor Un Capacitor Y Va Yo Voy A Implementar Métodos En Las Clases Derivadas Que Necesito Usar Desde La Clase Base Lo Tengo Que Agregar En La Definición De La Clase Base Si Cada Método Cada Clase Va A Tener Su Propia Versión Además Y Van A Ser Diferentes Lo Tengo Que Hacer Virtual Si No Puede Ser Simplemente Un Método Mostrar Que Muestre El Nombre Por El Atributo Nombre Y Que Todos Los Objetos Usen Ese Mismo Método Mostrar Esa Sería Otra Opción Si Yo Quiero Que Cada Objeto Cada Componente Tenga Su Propio Método Lo Tengo Que Hacer Virtual Si No No Lo Hago Virtual Y Siempre Se Va A Llamar A Este Método Mostrar Que Muestra Componente Entonces Cuando Yo Quiero Que Indicar Que Los Método Lo Hago Virtual Si No Simplemente Va a ser Un Método Que Pertenece A La Clase Base Y Como Todos Los Objetos Derivados Tendrán Además Un Objeto De La Clase Base Tendrán Acceso A Ese Método Entonces ¿Y Cómo Puedo Hacer Más Más Allá De Que Si Yo No Quiero Usar Polimorfismo Si Yo No Quiero Si Si No Quiero Usar Polimorfismo Quiero Usar Una Versión Específica De La De Los Métodos Supongamos Que Yo Creo Un Resistor R1 Después Yo Puedo Hacer Yo De Todas Formas Desde R1 Fíjense Tengo Acceso Al Atributo Nombre Al Atributo Potencia Y Tengo Acceso A Un Objeto De La Clase Componente Y El Objeto De La Clase Resistor Entonces Yo Tengo La Posibilidad De Llamar A Bueno No sé Porque No me Lo No me Muestra Así Va En El Sentido Inverso O sea Yo Desde El Objeto Derivado Yo Lo Chequeo Como Era La Definición Me Parece Que Algo Puse Mal En La Bueno De Toda Forma Yo Cuando Tengo Un Objeto Yo Voy A Tener Acceso A Los Dos A Los Voy A Tener Acceso A Las Dos Versiones Del Método Mostrar Tanto El Mostrar De La Clase Base Como El Mostrar De La Clase Propia De La Clase Derivada Entonces Más allá De que Si yo No pongo Nada Y uso Polimorfismo O uso Este Método Voy a Poder En Tiempo De Ejecución Se va A Resolver A Cuál De Los Métodos Mostrar Se Debe Llamar Si Yo Estoy En Un Objeto Resistor En Este Caso Tengo Puedo Hacer Un Acceso Explícito Al Método Mostrar De Componente O Al De Resistor Tengo que Implementar Completa La clase Para Realizar No me acuerdo Si era Con punto Dos Puntos Pero Tengo acceso A ambos R1 Punto Mostrar Es El Mostrar De Resistor Y Este Otro Debería Ser Deberíamos No me lo Estar Resolviendo El Mostrar De Abajo Es El De Instancia De R1 Si Pero Acuérdate Que R1 La Instancia R1 Contiene Una Instancia De Componente Que Tiene Otro Que Tiene Otro Método Mostrar Ahí está Ahí está A ver Si Se Acuesto So un error ahí en el seado no, no es un error de ahí está, estaba en ejecución entonces a ver si esto funciona porque en el Eclipse se nos estaban dando voy a poner voy a poner baja la línea bueno acá nos alcanzó a leer en chiquito también chiquitito pero creé cuatro objetos resistencia, inductor, capacitor, resistencia cuando recorro con el for llamando al método mostrar me muestra resistor, inductor, capacitor, resistor como yo lo creé eso está bien pero después creo un transistor y llamo a R1.mostrar que me muestra resistor a R1.componente.mostrar que me llama al método mostrar de la clase madre que es componente entonces este es el único acceso que tengo al método mostrar de la clase madre porque no puedo crear no creo en este switch nunca un componente solamente creo derivadas entonces más allá de que yo la use la clase base como si fuera abstracta o incluso puede ser abstracta la clase base yo puedo usar los métodos de la clase base de esta manera entonces yo podría haber hecho a que la clase base sea abstracta bueno después de subir el proyecto el proyecto completo les decía esto si es algo que se suele usar bastante en bibliotecas grandes yo tengo el objeto resistor pero necesito utilizar un método que está en una jerarquía mayor de la estructura de herencia entonces lo hago de esta manera accedo al componente que está dentro de R1 y ese componente tiene dentro de sus miembros tiene al método mostrar o lo que es lo mismo el método mostrar es un método de R1 pero solamente que su nombre es así el nombre completo del método mostrar sería ese porque como hay dos métodos mostrar con el mismo nombre dos métodos con el mismo nombre los diferencio de esta manera entonces probablemente esa sea una interpretación más correcta de esto tengo dos métodos mostrar en la estructura de herencia en realidad hay cuatro en este caso pero un resistor tiene dos métodos mostrar el método mostrar propio y el método mostrar de componente entonces de esa manera puedo discernir explícitamente en cambio si yo quiero utilizarlo de esta manera llamar al método mostrar dentro de un vector donde voy a tener objetos de distintos tipos eso sí es polimorfismo justamente mezcla objetos de distintas formas y acá es en tiempo de ejecución que se resuelve a cuál de los cuatro métodos mostrar se llama entonces esto sería polimorfismo esto no entonces esto no iría en el parcial esto sí ahora esto sí va en el parcial crear objetos crear vectores de objetos lo que pasa es que bueno no es tan complicado polimorfismo en realidad si ya resuelven esta primer parte de cargar un vector de objetos esto es una pavada pero bueno crear vector de objetos si tienen que practicar sobre todo porque no siempre es no siempre se puede implementar o resolver un problema como a veces se puede hacer como clases anidadas y otras veces como herencia entonces en la clase círculo que les había dado que les había mostrado como primer ejemplo tengo el atributo radio y tengo métodos independientes en cada excepto el método getVolumen que eran que eran métodos solamente de cilindro y de esfera pero la clase círculo no lo tiene si yo fuera a crear un vector que mezcle círculos con esferas y cilindros ahí sí probablemente si quiero usar polimorfismo debería en la clase base círculo agregar un método virtual getVolumen entonces implemento un programa que permite cargar 10 objetos circulares que pueden ser cilindro o esfera no círculo solamente cilindro o esfera tengo que hacer tengo que agregar en la clase círculo el método getVolumen como virtual y después lo pido que sea pido que sea abstracto eso cubriría lo que es lo que es el procedimiento típico de herencia entonces cuando las clases derivadas van a tener un método un método y yo necesito utilizarlo desde la clase base ahí si lo voy a usar virtual si no no es necesario en este caso en la clase componente hasta puedo hacerlo o no típicamente el método que si va a estar en todas es un método para mostrar la información bueno entonces esto sería una alternativa a utilizar una lista dinámica porque yo hago un vector de la clase base y le voy poniendo distintos tipos de pero esto como estoy usando memoria dinámica en realidad cada objeto va a estar disperso en la memoria en distintos lugares no es que van a estar una continuación del otro entonces es como es similar a cuando creo una lista dinámica en ese sentido bueno eso sería cuando yo hago la estructura diamante en acá miren el encadenamiento este yo tengo voy a ir al dibujo la clase a es la madre b y c derivan de a y d deriva de b y de c en un diamante por lo tanto b y c tienen que ser tienen que derivar de forma virtual b y c derivan de la misma clase así que a las dos les pongo la herencia virtual en b y en c cuando en el constructor de la clase b recibo dos atributos y encadeno el constructor de a porque deriva de la clase a en la clase c igual deriva de la clase a por lo tanto en el constructor clase c deriva le pongo el constructor de la clase a ahora que ocurre con la clase d deriva de clase b y de c no se si ya los perdí pero bueno después lo repasan de a uno fíjense como es el constructor de la última punta de la punta de la clase d recibe tres atributos y el constructor llamo al constructor de la clase b el constructor de la clase b recibe dos atributos y j dos enteros y j el i va a ir para la clase a y el j para la clase b luego tengo que llamar al constructor de c y el constructor de c también va a recibir i porque es para la clase a y va a recibir k que es para la clase c pero fíjense que tengo duplicado i pero como la herencia es virtual finalmente fíjense que tengo que llamar al constructor de la clase a o sea si creen un solo un solo objeto de la clase a de la b de la c y de la d si tengo que llamar a al constructor de la clase b y la clase c como corresponde con los dos argumentos pero además como voy a tener un solo objeto de la clase a y no le puedo decir este o este supongo que yo le pasara puede ocurrir que acá le pasara un dos y acá le pasara un tres por decir pero yo quiero que la clase abuela digamos la clase a tenga un un tenga el dos entonces si o si tengo que explícitamente llamar el constructor de la punta de arriba del diamante si o si tengo que llamar cuando yo la herencia esta es virtual directamente b y c no van a llamar al constructor de a sino que acá se llama el constructor de a o sea acá hago explícito que quiero que el objeto de la clase a tenga el valor este en este caso era i entonces se ignora este otro i se va a construir un objeto de la clase a con este valor acá se hace explícito que porque si no se me genera esa ambigüedad cual de los dos o sea en realidad no es que sea acá yo en el constructor de la clase b yo le puse que llame al constructor de la clase a pero esta parte que le llama al constructor de la clase a pasándole i no es lo agregué yo no es que se haga siempre entonces como puede ocurrir que el constructor de la clase b y de la c nunca inicialicen el objeto de la clase a lo tengo que agregar entonces pongo tres veces el atributo i pero eso es porque el atributo el constructor de b y de c también me piden i pero eso podría no ser así podría no tener nada que ver podría no haberle puesto directamente tener un segundo constructor que se use cuando se cree un objeto de la clase d por ejemplo entonces haberlo hecho de esta manera j para b k para c y el i para la eso es porque no no es necesario que los constructores de las clases del medio inicialicen a la clase de arriba puede ser que esto es para que no se llame el constructor por defecto de a si a tuviera un constructor por defecto no hay drama si a tuviera un constructor por defecto no hay drama pero si yo quiero poder desde la clase d elegir con qué valor construir a lo tengo que hacer de esta manera acuérdense que si yo no pongo algo no pongo un constructor explícito el compilador implícitamente va a llamar al constructor de la clase base al constructor por defecto entonces cuando tengo el problema del diamante el problema del diamante es este yo tengo una clase que deriva de dos clases que derivan de la misma si yo no quiero que se generen dos copias de la clase abuela de la clase a quiero que se genere una sola o sea que se me forme el rombo voy a tener que llamar en la clase d o voy a tener que asegurarme en el constructor de la clase d que se construyan todas las clases de la de la estructura de herencia excepto que yo quiera ejecutar los constructores por defecto pasa que los constructores por defecto no siempre son son deseados entonces ese bueno ese es lo último que me olvidaba en herencia múltiple más que nada en esta herencia diamante si yo no tuviera esta herencia virtual no podría agregar un tercer constructor acá porque la clase d deriva de dos clases nada más no es que le haya puesto acá coma public clase a no es que tenga una herencia de tres clases acá puse que hereda de dos clases nada más pero estoy llamando tres constructores eso es porque la herencia de b y de c es virtual de a y tengo que desambiguar el constructor de a entonces de esta manera si se va a crear efectivamente la clase a con el valor de i y recién ahí se van a crear los objetos b y c bueno de vuelta esto es necesario cuando no quiero usar los constructores por defecto y traten de no mal acostumbrarse a hacer siempre constructores por defecto otra mala costumbre es esto poner un cout o un cin en un constructor yo lo hago acá modo de ejemplo nada más bueno gente eso se cubriría lo los los temas que pediría para el parcial sin la última parte de funciones virtual y polimorfismo esto va a ser importante cuando si les pido por ejemplo les decía alguna estructura de esta forma por ejemplo algo así si tienen algo así el constructor de la clase o si les pido el constructor de la clase c o el constructor de la clase d tendrán que saber escribirlo de forma completa o sea ahí los constructores de b c e y f deberían ser virtuales no lo que es virtual es la herencia de b y de c que derivan de a solamente esas dos la herencia sería opcional sería opcional ahí si podría serla eso en realidad habría que porque eso va a afectar si después se creara una nueva clase abajo porque no hay si vos creas un objeto de va a tener un solo objeto de no es que va a tener dos dos versiones de 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 uno solo de tiene después b y c y podría tener dos a pero si yo crear una nueva clase g acá abajo que tenga dos tenga e y f y pueda tener dos d ahí si tendría que hacer la virtual o sea de vuelta esa palabrita que yo pongo acá después del dos puntos y antes de la llave la voy a usar para definir hacia arriba y hacia abajo que se pueda hacer en este caso si yo no digo nada podría ser o no virtual la que sí o sí tendría que definir si quiero que sea virtual o no es la de la de la relación con a pero si con de podría tener lo virtual también pero no hay ningún método virtual acá así que no habría polimorfismo lo que hay es herencia virtual bueno gente esta noche les subo este listado de ejercicios el video y vamos repasando más o menos va a ser esto el parcial va a haber un ejercicio un programa completo como algo así declarar una estructura de clases y generar un programa que cargue valores que los manipule medianamente largo digamos el programa o podrá ser uno de los tres ejercicios va a ser medianamente largo y les voy a pedir muchos comentarios que expliquen cada parte del código y demás y después van a ser dos ejercicios cortos como por ejemplo solo la declaración dos semanas el 27 o 28 el 27 por ejemplo implementar implementar solo la declaración de una clase la declaración de un nodo para una estructura el método para recorrer un árbol en orden un árbol que guarde libros por decir algo sea porciones de código más corta y un programa uno de los tres ejercicios si va a ser un programa completo largo eso sería si van a tener bastante tiempo hasta las 22 23 horas para hacerlo tranquilos si alguno tiene algún problema ese día me avisa si a las 18 lo que si les voy a pedir esta vez es comentarios eso va a ser obligatorio en todos los códigos un comentario y por favor el nombre y le bajo de cada uno en los archivos porque se me armó el lío la otra vez cuando tendré que tener mucho cuidado al descargarlos básicamente eso bueno gente muchas gracias de mi parte espero que no haberlos mareado mucho cuidado con los ejercicios del date les voy a preparar una selección del date pero por ahí son demasiado rebuscados bueno gente alguna pregunta no si les preparo un modelito pero eso ya más para trabajar la semana que viene bueno gente muchas gracias muchas gracias profe que vaya bien nos vemos no se acuerden con el proyecto adiós no se acuerden no se acuerden no se acuerden no se acuerden